Desde el Banco Central anunciaron que a partir de hoy se prohíben las ventas en cuotas de pasajes al exterior. ¿Cómo afecta esta medida a los usuarios y a quienes trabajan en el turismo? Imaginate que el turismo estuvo sin venderse al exterior durante un año y medio, o sea, por ahí no se va la plata. Uno de los errores que comete el gobierno en mezclar la fuga de divisas al extranjero es la compra de consumos en el exterior con tarjeta de crédito, o sea, este es el tema. El 80% de las compras de divisas al exterior son Apple, LinkedIn, suscripciones, Netflix, libros, Google Play o lo que sea. A nosotros nos afecta, digamos, desde el ruido a la opinión pública y al sector, no tanto porque hoy está viajando el que paga el negocio, obviamente las redes me están quemando, todo el mundo me está escribiendo, pero realmente es una medida totalmente desafortunada, intempestiva y con falta de programación. Imaginate que el gobierno promueve para aumentar el estímulo un Black Friday este fin de semana, o sea, hoy teníamos un viernes de ofertas y las únicas ofertas que hay en turismo, porque no se pueden bajar los precios, es la financiación en cuotas. No tienen cómo diferenciar, si bien entiendo que lo están tratando de resolver, no tienen cómo diferenciar cuando una tarjeta, una financiación es por un viaje internacional y uno nacional. O sea, hoy, hoy por hoy, no hay ni siquiera financiación para un viaje nacional. Al negocio de las agencias de viaje les impacta, les impacta un poco, pero no es la base del impacto, ¿no? Realmente mal, realmente mal. Acá no hay que poner cepos, la economía no se puede regular con cepos o con controles o con anclajes. La economía tiene que ser fluida y tiene que haber confianza. Acá no hay que hay un problema de fuga de dólares o que el Banco Central, el Banco Central efectivamente no tiene dólares porque no hay confianza. Los dólares de los argentinos o están en los colchones o están afuera del país. Los dólares de las empresas no vienen acá porque no hay confianza. Entonces, si generan controles, si generan restricciones, si hay restricciones para las importaciones, etc., no hay confianza y no va a haber dólares.